Este zorrito viene con un carácter, hijo, de Cuadra Santa Mónica. Aquí está el zorrito de Cuadra Santa Mónica que viene con ese carácter, pero a todo lo que da. Bueno, pues ahora vamos a estar en chino. Cuadra va a estar con Cuadra en escondida. Ya más que listo y preparado, bien agarrados al aliento. Son 350 yardas. 350 yardas. Y ya está listo y preparado. ExoRig en Cuadra Santa Mónica. Aquí los de Cuadra Santa Mónica. Listo y acomodado. Y al chino más que agarrado de esas riendas. 350 yardas. 350 yardas. Contravará. Está el chino y un cuadro de escondida. En los globos. Está Picole. Tercer carrera del día. Tercer carrera del día. Aquí están los milagros. En los globos. Cuadra de escondida. En los globos. En los globos. En los globos. En los globos. Están los globos. Y al atuatro Casino que está en muy buena jugada. 2-7 leyes. Bañate. 2-1-2-3-3-2-2-1-2-3-1-2-6-7-7-7-9-7-7-8-8-8-8-0-5-8-6-8-8-8-8-8-8-8. A eso. Vamos a resolver esta carrera. Por favorcito, despejando todo Don Nacho nació en la sierra Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprendí a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera En memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Me pidió hacerle un corrido Una, dos, tres Una, dos, tres Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la de la ayuda De los poquillos que nacen Como tu tonto en tu edad De los poquillos que nacen